Dios les bendiga, amados hermanos, estamos nuevamente desde nuestro hogar para llegar hasta sus hogares. Esperamos que estén bien. En el nombre de Jesús vamos a hacer una oración y así empezamos nuestro servicio. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, que sea tu mano poderosa, que sea tu mano gloriosa, Señor, en medio de nosotros, que tu mano poderosa llegue hasta cada hogar, Señor, hasta cada familia, Señor, para que podamos, Señor, todos entender y comprender lo que tu palabra nos habla, lo que tu palabra nos dice. Padre, en el nombre de Cristo Jesús pedimos que seas tú, tanto con cada uno de los oyentes como con nosotros, Señor, que siempre sea tu Espíritu Santo, dirigiendo, Señor, la enseñanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Pues estamos nuevamente, mis hermanos, para tratar el tema de entendiendo la vida cristiana. Acuérdese que estamos en el punto número cuatro que habla de la conducta cristiana y es necesario que nosotros podamos hablar de la conducta que a Dios le agrada. No es porque nosotros cambiamos, no es porque nosotros hacemos buenas cosas, no es porque Él al entrar a nuestra vida nos ha dado una nueva oportunidad de vida y nos dice que de ahí en adelante empecemos tratando con el hombre espiritual. El hombre espiritual toma el control del alma, del cuerpo y lo que nuestro deseo conforme al Espíritu Santo conectado a nosotros, nuestro deseo que es más espiritual, ya que carnal, que es sabemos que estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra, que sabemos que ahora nos gobierna el Dios todo poderoso, que ahora nos ayuda a través de Jesucristo quien murió en la cruz del Calvario. Esa es la nueva vida que nosotros vamos a empezar. Vamos a habernos tentado muchas veces porque la carne siempre está queriendo, deseando que todo, todo lo que a veces viene a nuestra vida y no es algo, la Biblia nos habla y nos hace algo especial que a mí me encanta porque el apóstolo pone de esta manera el hombre carnal, el hombre espiritual. Yo una ocasión y varias ocasiones lo he hecho y le he hablado, hermano, aún a la congregación de que es bien fácil saber si nosotros somos más carnales que espirituales y siempre y sencillamente, si usted se va, Salmos tiene, Proverbios lo tiene también, donde habla y dice que el hombre, el hombre impío como actúa y el hombre que es de Dios, mi hermano, como habla, como actúa, como hace, y ahí está la diferencia. Si nosotros nos vemos más actuando como los impíos, es peligroso porque estamos más en la carne que Jesucristo nos esté a nosotros gobernando. Y parte de, de este tema que vamos entendiendo la vida cristiana, parte de ello, nosotros tenemos que entender el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas. Ya no hago lo que yo quiero, porque esto también lo vimos, ya no, no, no hago lo que pienso, ya no quiero hacer y deshacer, no, todo lo que viene, inclusive a mi mente, a mi corazón, todo se lo llevo a Dios. ¿Qué es lo que tú tienes, Señor? ¿Qué es lo que quieres usar dentro de tus planes? Y eso es alguien, hermano, que empieza una vida nueva. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, dijo el apóstol Pablo a los corintios, dice, nueva criatura de las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y hermano, no es que el señor nada más viene así, no, 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 nos capacita para deshacer, para brincar, para todo obstáculo, todo lo que se viene adelante para nosotros poderlo pasar, si nosotros queremos, y el hombre carnal gobierna, entonces ya, mis hermanos, como decimos, nos quedamos fritos, ¿verdad? Pero estamos hablando en el punto de lo que es el templo del Espíritu Santo, la Biblia a nosotros, nos habla, mis hermanos, 1 Corintios 6, 19, que la vez pasada hablábamos de esto, y decía, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, o sea, eso ha venido de Dios, no es de nosotros, ahora nos podemos portar bien, ahora nos podemos hacer porque como somos, no, 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 ahora porque Él está con nosotros, el Espíritu Santo dice que nos guiará a toda verdad, a toda justicia, el Espíritu Santo cuando fluye sobre nosotros, mi hermano, por eso yo digo, nosotros, cuando Él fluye, nosotros podemos brincar, podemos saltar, podemos llorar, podemos, claro que sí, porque sentimos su presencia, pero aquí es donde yo me pregunto muchas veces, verdaderamente, ¿será el Espíritu Santo o será la emoción del ser humano? ¿Por qué razón? Hay dos diferencias, cuando es la emoción, ay, queremos que todos nos vean, que quedamos en bendición y todo, cuando es el Espíritu Santo nos hace brincar, saltar, pero cambiamos de actitudes que a Dios no le agradan, y eso es algo muy maravilloso, y eso es lo que nosotros deseamos, que Él utilice, que Él sea el que dirija, mis hermanos, el Rey de Reyes en nuestro corazón, que Él, el Señor de señores, que haga lo que Él quiera con nuestras vidas, porque dice que sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos, que sus caminos son más altos, más a mejores, también podríamos decirlo para entenderse, que nuestros caminos, entonces, el futuro, Él lo tiene en sus manos, el futuro, si nosotros le hemos dado la rienda a nuestra vida, Él tiene planes específicos, perfectos, maravillosos, para hacer en nuestra vida, entonces, miren lo que dice Primera de Corintios, también lo leímos, y es donde estoy, hermano, en este punto, de templos del Espíritu Santo, dice, a Primera de Corintios 3, 16 y 17, ¿no sabes que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, y hablamos, mis hermanos, de las cosas que Dios es, y entre las cosas que Dios es, mi hermano, su naturaleza, sus características, está la santidad, por lo tanto, nosotros tenemos que entender que tenemos que vivir en santidad, eso es lo que la Biblia a nosotros nos dice, y estábamos hablando nosotros, hermano, hablamos la semana pasada de la enfermedad, a veces esto, hermano, ¿por qué lo tomo? Yo ya había hablado en pasos que estábamos viendo anteriormente, anteriormente, ¿por qué razón lo hago? Porque mucha gente, mi hermano, le tocó por, porque en la generación, en los genes, hermano, viene la enfermedad, se desarrolla en nosotros, yo le dije, la doctora a mí me dijo, dijo, en todos está esa enfermedad, porque es genética, pero no a todos se les desarrolla, y le digo, a mí me dijo, mala suerte, la tuya, no, yo siempre digo, mis hermanos, que Dios sabe que nos va a ayudar a mantenernos, a estar con los pies sobre la tierra, o con los pies sobre Jesucristo, que es nuestro fundamento como cristianos, y también es, mis hermanos, es una bendición saber que no somos eternos, y eso, créanme, nos mantiene, nos mantiene a nosotros, pero esto es algo que como decían, no, el que está enfermo está en pecado, y no, y yo fui una de ellas, por eso lo explico, si usted y yo somos conscientes de que, si es por castigo, mis hermanos, si es, porque en realidad, nosotros hemos atraído a nosotros esa enfermedad, porque a veces, como lo hemos atraído, no cuida nuestra salud, mi hermano, nuestro cuerpo, comemos de todo, y pues claro, nos vamos a enfermar, y esto es algo que, que tenemos que entender, miren, mi hermano, me gustó mucho esto que encontré de Susana Wesley, y si usted busca, va a saber quién es esta mujer, ¿verdad? Dice, resumió apropiadamente este principio, cualquier cosa que debilite la razón, perjudique la sensibilidad de la conciencia, oscurezca nuestro sentido de Dios, y disminuya la fortaleza y autoridad que deben tener nuestra mente sobre el cuerpo, es mala, no importa cuán inocente pueda ser en sí misma, me encanta, mis hermanos, porque hay algo que nosotros hemos a veces olvidado, el, el, el templo del espíritu somos nosotros que somos espíritu, alma y cuerpo, entonces, hay tres cosas que debemos de cuidar dentro de nosotros, que está el espíritu, el espíritu es cuando dio, Dios aliento, dio vida al ser humano, mis hermanos, y es ahí donde él se conecta cuando nosotros le recibimos como señor y salvador, el alma, mis hermanos, que es parte de nosotros también, es donde está concentrado los sentimientos, las emociones, la voluntad, entonces, eso es el alma, está también dentro de nosotros, y está el cuerpo, este, dicen nuestros hermanos salvadoreños, de este caparacho que, que tenemos aquí afuera, o este estuche, dicen muchos, que también necesita, mis hermanos, que nosotros le cuidemos, entonces, cuando hablamos de que somos templo del espíritu santo, yo veo muy importante que también hablemos de esto, a mí la enfermedad, menos lo que me ha pasado con las cosas que he luchado, me ha llevado a tener que ir comiendo cosas más saludables, cosas mejores, a dejar unas cosas, a tomar otras, y, y hay una guerra todavía, porque nosotros como mexicanos, ¿verdad?, nosotros amamos mucho la tortilla, tanto la de harina, y la de, la de maíz, así es, donde nosotros somos Chihuahua, la ciudad de, que pertenece a la ciudad de México, mis hermanos, es algo que nosotros tenemos desde niños, pura tortilla, y tortilla, y, y hermano, cuando llega la situación que a mí me encuentran, veo la diabetes, es lo que menos se vino de comer, se sufrió, hermano, bastante, porque cada sentado unas cuatro tortillas, por lo menos, y, y, hermano, sabrá, hay ocasiones que no como nada, o sea, la misma enfermedad me ha ido llevando, mi hermano, a hacer estas cosas, y todavía estoy en proceso, mis hermanos, de, de ir comiendo mejor, hay algo que a mí me llamaba mucho la atención, nosotros, como iglesia, ha llegado temporadas que nosotros practicamos el ayuno de Daniel, y, y cuando hubo gente, un pastor, hubo iglesias, mis hermanos, que sabían de esto, hay gente que se llegó a burlar, y es algo que yo digo, me encantaría, por si alguien de estos me oye, verdad, me encantaría que lo practicara, a ver si se le hace fácil, porque el judío, mis hermanos, tiene, por lo que nosotros vamos en la Biblia, como fueron enseñados, restringida su manera de comer, nosotros no, nosotros comemos hasta lo que ni nos cae bien, andamos comiendo hasta lo que no debemos, porque es la mera verdad, como la Biblia cuando nos habla de, de la sangre del animal, esa no se come, hasta eso, la gente se come, entonces, cuando venimos a lo que es el pueblo de Israel, mi hermano, es una, para nosotros podríamos decir, es como una dieta, y sea, yo no estoy comiendo, no se come cualesquier cosa, no comer cosas de, de lácteos, mi hermano, no comes todo tipo de aceite, no, tienes que tener ciertas cosas nada más que puedes comer, y es difícil, y, y pregúntele a cada uno de los que lo, lo hemos hecho, o sea, fácil no es, pero mis hermanos, eso nos, yo me fijé, era algo que hasta nos hacían más sensibles a Dios, era un ayuno, un ayuno que, que para nosotros desayuno, porque nosotros no tenemos esa, ah, rigurosa dieta de comer, hermano, o manera de comer, entonces, para nosotros desayuno, porque son cosas muy diferentes a lo que nosotros estamos impuestos a comer, nosotros agarramos la carne y todo, ahí no se acepta ni carne, ni huevo, mire mi hermano, porque es al estilo como come el pueblo de Israel, hablando de, de, de esto, y, y para mí fue de mucha bendición, y ha sido de mucha bendición, para los que tenemos problemas con, con la salud, mis hermanos, de que hay enfermedades, yo se lo recomendaría, investigue bien, inclusive hay un libro que es de, el ayuno de Daniel, y, y le va a ayudar, porque es lo saludable, como para el diabetes es de lo mejor, la comida es lo mejor, entonces, nosotros tenemos que entender, hermano, cuando vemos la Biblia, la palabra de Dios, que las leyes de Dios, que incluyen las leyes de la salud, no son contrarias, sino que han sido dispuestas, mis hermanos, por nuestro creador, para permitirnos gozar al máximo de la vida, Satanás, el enemigo desea robarnos la salud, el gozo y la paz mental, y por fin destruirnos, entonces, y eso, la Biblia a nosotros nos habla, mis hermanos, en Juan, el capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no viene, no viene, no viene, sí, perdón, sino para hurtar, y matar, y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia, nosotros a veces no entendemos esto, pero aún lo que vamos a hablar de que somos parte del templo del Espíritu Santo, es de cuidar la salud de este cuerpo, mis hermanos, parte del Espíritu Santo, el templo, parte, que forma parte, hermano, y yo no sé si usted se ha dado cuenta, esos comemos de más, tenemos unas pesadillas horribles, y hermano, eso es parte de lo que no hacemos bien, y tenemos que entender, hermano, cuando hablamos de la alimentación, mi hermano, la bendición de Dios para la salud total, es la obtención de esta salud, depende de la práctica de unos pocos principios sencillos, pero efectivos, que Dios ha revelado algunos de ellos, y son evidentes, mi hermano, algunos de ellos han sido, son evidentes y muy agradables para todos, otros tales como el régimen alimenticio, mi hermano, que es adecuado, son más difíciles de aceptar, por cuanto implican orientaciones, hábitos que son propios de nuestro estilo de vida, por esta razón, dedicaremos más espacio a los principios que tienden a ser mal comprendidos, debatidos, o desrechazados. Si hablásemos nosotros de la salud, mis hermanos, usted se pone a mirar, me parece que es Leviticus, el capítulo 11, donde el Señor le habla al pueblo, qué es lo que debe comer y qué no debe comer, mire ahí, usted se da cuenta que a veces comemos cosas que no debemos, y hay ciertos animalitos que no se comen, ¿por qué? Porque no traen beneficio a la salud del ser humano, y esas son cosas que usted y yo tenemos que entender. Yo sé que antes mis hermanos, el Señor los llevaba, pero por lo de la ley y el judío, mis hermanos, hasta ahorita el puerco está hecho a un lado, y nosotros, si usted se fija, como hispanos, que es la cultura que yo conozco, mis hermanos, el puerco es el que se usa más que todas las cosas. Entonces, para hablar de salud, estamos hablando, mis hermanos, cambiar mejor. Ahorita vamos a pensar en algo, hay un problema, porque hablando de salud, a veces ya el pescado, ya el pollo, si no le pusieron antibióticos, si no, por eso a veces estamos dañados, pero lo más saludable siempre era, mi hermano, lo que era el pescado y lo que era las aves, lo que son los, el, el, el pollo, mis hermanos, específicamente hablando de esto, que se podía comer. Entonces, el Señor, mis hermanos, cuando habla, porque hay una bendición de una alimentación nutritiva, porque eso es lo que nosotros deberíamos de hacer, y al último andamos comiendo puras cosas grasosas, puras cosas que no, hermano, y no, no servimos una piececita, y no, 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 hay que echarle bueno al plato, y luego, y este es el problema que nosotros tenemos. Si usted se fija, mis hermanos, a la primer pareja, el creador le, les, le prescribió, mi hermano, el régimen alimenticio, que era ideal para ellos, y les dice en Génesis 1.29, dice, os he dado, o les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, o serán para comer. Entonces, fíjese, aquí nos está diciendo, toda planta que da semilla, todo árbol que hay fruto, todo, dice, esto será para comer. Si usted se pone a pensar ahorita, le digo, estamos en situaciones de, de, de las enfermedades o bacterias que a veces se encuentran mis hermanos, y tristemente es por muchas veces por la gente que, que está trabajando y sus manos no están limpias, va al baño, no se las limpia, todo esto, hermano, es una cosa horrible, y a veces ha venido pegando y golpeando y hasta matando gente, por como, a veces es inglés y español, hermano, lo que yo oigo, y se me olvida si es el, ah, y cola, creo que es, verdad, le conozco una, una compañía que tiene un nombre parecido, por eso estoy confundida. Cuando, cuando estamos hablando de todo esto, mi hermano, es un problema, pero desde el, el régimen que el señor le puso, mi hermano, alimenticio, ideal al ser humano, le dijo, toda planta que da semilla, o sea, no todas se podían comer la que daba semilla. Fíjese que tremendo es esto, hermano. O sea, estamos hablando de verduritas, estamos hablando, mi hermano, de cosas que son saludables, la harina, todo esto, pero hay una harina que hace bien y hay una harina que hace bien. La harina blanca no es muy nutritiva, pero la harina que es, es saludable, mis hermanos, es la, le digo la que es wheat, la, la harina de trigo, mi hermano, que no le quitan su cascarita, que ahorita es lo que me puedo acordar, pero, a veces en inglés ni español, perdón, mis hermanos, que, que se me va el hilo hablando en español, poder decir, a veces me acuerdo en inglés, porque es lo que uno anda aquí, a veces comprando, y es lo que buscas. Pero, después, mi hermano, de la caída del hombre, de Adán y de Eva, Dios añadió a su alimentación plantas del campo. Génesis 3.18, usted lo puede mirar, y, y lo voy a ver, yo nada más lo tengo ahí en mis manos, pero me gustaría que lo miráramos, porque Dios siempre se ha preocupado por su pueblo, y todavía dentro de ese pueblo estamos nosotros, y nosotros debemos entender esto, somos templo del Espíritu Santo, y a veces nuestra carne está pesada, mis hermanos, difícil para entender, porque hoy estamos haciendo, comiendo cosas que no debiéramos ni de comer. Mira el 3.18, lo que nos dice, Génesis, capítulo 3, versículo 18, nos dice, dice, espinos y cardos te producirán, no había espinos, no había cardos, cuando el hombre se obedeció eso, pero fíjese lo que dice, y comerás plantas del campo, o sea, se agregó, se agregó algo más, mis hermanos, y esto es a las plantas del campo, ¿verdad? Le decía, toda planta que da semilla, que Dios había, mi hermano, puesto ahí en el, en el jardín del Edén, para Adán, y para Eva, y para los descendientes, después dice, cuando ya pecan, y los saca el señor del jardín del Edén, les dice, le añade a la alimentación, y le dice, tu alimentación será plantas del campo. Yo preguntaría una cosa, ¿cuántos de ustedes comen, mis hermanos, verduras? Plantitas. A ver, les daba mucha risa a mi familia, porque cuando encontraron la diabetes, me, que ensaladas, y que esto, y para mí era difícil, me gustan las verduras, me gusta todo, pero para comer nada más eso, cuando comía tanta grasa y comía, hermano, me fue difícil, y llega un momento, le digo, no, no, pues amarrenme ya afuera, a comer, sacate, pues ya qué, ya se burlaban de mí, porque, por lo que los dije, pues ya desesperada, hermano, que yo quería la grasita, la carnita, lo, lo que no le hace bien a uno, y, y desesperada, porque no estaba impuesta a comer de esa manera. Entonces, yo agradezco mucho a Dios, porque mi mamía, nosotros, mis hermanos, nos enseñó a comer tanto verduras, había una pobreza, eh, tremenda, mi hermano en casa, pero mi mamía siempre nos enseñó a comer bien. Había vegetalitos, había frutita, mis hermanos, de, de lo que hasta se sembraba y todo, y, y es algo hermoso, porque yo no he batallado, gracias a Dios, que me gustaba, mi hermano, todo esto. Entonces, por la pobreza, que era lo que se tomaba, que soda, ni que nada, era más agua que, que lo que podía uno, eh, comprar la soda y todo eso, y agradezco a Dios, y no quien sea con mi hubiera ido, ¿verdad? Pero los problemas de salud que existen, mis hermanos, en nuestros días, tienden a, a, a centrarse en el tipo de enfermedades degenerativas, cuya causa se puede adjudicar directamente al régimen alimenticio y al estilo de vida, el régimen que Dios planeó, consistente, 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 estoy batallando, mis hermanos, perdón, consistente, 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 mi hermano, perdón, perdón, mis hermanos, siempre batallo, traigo problemas, mi hermano, consistente en cereales, frutas, nueces, verduras, dice, ofrece los ingredientes nutritivos correctos y necesarios para promover la salud óptima. Fíjese, mi hermano, aquí está lo que Dios planeó, está, consiste en cereales, frutas, nueces y verduras, porque ofrece los ingredientes nutritivos correctos y necesario para nuestra salud óptima, lo más alto, lo más grande. Entonces, por eso a veces, mi hermano, la salud está mal, yo le digo tan solo entre las cosas que yo descubrí, hablando del diabetes, están las malpasadas, son cosas horribles que uno hace, que eso afecta demasiado y a consecuencia muchas veces de eso también llega la diabetes. Entonces, a mí me ha sido de bendición, mi hermano, siempre que batallo a mesa, hermanos, y esto es algo que a lo mejor ya me he oído, porque es como cuando uno tartamudea, llegó un tiempo que yo no trataba casi con nadie más que con mis hijos, hermano, mi esposo, y como que yo no podía ni expresarme, duré años así, cuando el Señor me llamó, mis hermanos, a empezar a pregar dentro de las congregaciones que el Señor me dio la bendición de estar, haga cuenta que batallaba, y ahora cuando eso viene, agradezco mucho a Dios y lo así, porque eso no me deja olvidarme de dónde me sacó Dios y agradezco a Dios, mi hermano, porque la lengua solo Él la puede enderezar, la puede acomodar y puede hacer cosas maravillosas como las que he hecho en mi vida. Y cuando me pasa eso y haga cuenta, me atoro y me atoro y no puedo, pero cuando me pasa eso, bendigo a Dios, porque jamás me podré olvidar de dónde Dios me sacó, ni tampoco esto se me puede subir a la cabeza a donde Dios me lleve, porque sé de dónde Dios me sacó. Y si yo puedo expresarme, es gracias a que Él tuvo que hacer un trabajo especial en mi lengua, y es una bendición para mí. Entonces, algo que podemos hablar de la salud, que somos templo del Espíritu Santo, el cuerpo necesita ejercicio, mis hermanos, hay bendición en el ejercicio. No podemos estar todo el día sentados, mire, aproveche si se puede mover y todo, porque a veces lo que es a mí mi esposa, a veces hermanos, es tan difícil pararnos y por todas las cosas que batallamos, el de en su área, yo en la mía, y a veces, ay, estar sentados es la bendición, y no tanto sentados, tirados, quién sabe cómo va. Aproveche el ejercicio, hace muy bien el caminar, hace, mis hermanos, hace un bien a nuestro cuerpo. Es una fórmula sencilla, mi hermano, que puede aplicar quienes desean gozar de mayor energía, esa es la cosa, usted se sienta y usted se la pasa sentado, su energía se va, usted ya no puede ni caminar, ya no puede estar sentado. Usted, mire los, las personas adultas, mi hermano, de, que tienen ya años, no les gusta estar dióquis, porque dice, si yo dejo de trabajar, si dejo de moverme, me voy a quedar tuído, dice Hermosho, me voy a quedar sin, inmovilizado, porque no voy a poder hacer nada, y ellos andan ahí, aunque arrastrando sus piecitos, es un ejemplo hermoso. Un cuerpo fuerte, mi hermano, va a traer energía, va a traer un cuerpo fuerte, va a traer alivio de la tensión, una piel sana, más confianza propia, va a traer control efectivo, estamos hablando nada más del ejercicio corporal, mi hermano, va a traer aún más confianza propia y control efectivo de peso, mejoramiento de la digestión y la regularidad, depresiones de menor intensidad y menos riesgo de sufrir cáncer y enfermedades del corazón. El ejercicio no es simplemente, no es simplemente, mi hermano, una opción, es esencial para mantener una salud óptima, tanto física como mental, y esto es algo que tenemos que entender. Nos trae salud física, nos trae salud, mi hermano, mental, porque el movimiento, el estar haciendo siempre algo, va a traer, mi hermano, en nosotros algo hermoso. ¿Qué es lo que hace, mi hermano, una actividad cuando es útil? Va a tender siempre a generar, a generar, mis hermanos, prosperidad, mi hermano. Lo que hace la inactividad y la pereza tienden a la adversidad y esto nos habla el libro de Proverbios, mis hermanos, y si usted y yo nos vamos a ver Proverbios, el capítulo 6, versículo 6 al 13, dice, la palabra, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, dice, sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. El 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Versículo 10, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá el 11, tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El 12, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. 13, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Hermano, él está nosotros inactivo, va a traer todo esto, la pereza va a traer, y vean mis hermanos, a veces la juventud, la adolescencia día en día, no les gusta hacer nada, porque hermano, creen que pueden estar todo el día y va a ser cada vez más feo los daños que ellos van a recibir, porque hermano, nosotros salíamos al sol, ahora hay que tomar vitamina A de mí, hermano, porque no tomamos el sol, salíamos a jugar, salíamos a correr, salíamos. Yo bendigo a Dios, mis hermanos, por ese tiempo no había tablets, no había teléfono, y yo muchas veces, mis hermanos, he dicho, maldito teléfono, ¿por qué? Porque ha quitado tanta bendición. Y hablo en el área por el uso que se le da, porque para mí, mis hermanos, es una bendición. Yo he logrado entender muchas cosas, ahí encuentro las Biblias, ahí encuentro mi hermano, ayuda, que puede, en las cosas que Dios me da, ¿cómo puedo hacerlo mejor, mis hermanos? Hablando por lo que a veces, mis hermanos, la Biblia habla, y a veces, como mis hermanos, los eruditos, van aprendiendo y van viendo, van entendiendo, como lo que es el libro de Apocalipsis, a lo que era los tiempos de antes. Se aprenden más cosas, pero ahora lo ha usado más la gente para lo malo, hermano. Lo ha usado ahora, por eso hablo de maldito, estamos comiendo, y no puede dejarse el teléfono fuera. Por eso me expreso de esa manera, pero para mí es una bendición, porque lo uso para lo que necesito hacer, mi hermano, para Dios. Entonces, dice, mire, Proverbs 14, 23, dice, en toda labor hay fruto, más las vanas palabras de los labios se empobrecen. En toda labor hay fruto, todo lo que se trabaja, todo aquel que siembra, hermano, va a cosechar lo que está sembrando. Y estamos hablando de algo bueno, porque el otro se siembra y se cosecha lo malo, y también usted lo va a recibir, porque estamos dando algo que no debemos de estar dando. Entonces, fue Dios, mi hermano, quien prescribió, o sea, les dio la receta para que ellos pudieran vivir larga vida de actividad para la primera pareja, que fue el cuidado de su hogar, un jardín al aire libre. Y usted se puede ir a Génesis, mi hermano, el capítulo 2, y usted puede ver varios versículos, puede llegar hasta el 3, mis hermanos, versículo 19. El Señor les dijo, cuando lo puso que labrara la tierra, dice mucho, ay, es que por la mujer cuando pegó, que llegó el trabajo. No, 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 Señor. El Señor inventó el trabajo, preparó todo para poner al hombre. Fíjese lo que nosotros debemos de aprender como seres humanos. Primero la regamos, primero tenemos hijos, y luego ya andamos rodando por todos lados. No, Dios preparó todo, y ese es el Padre que nos enseña cómo hacer las cosas. Preparó todo, y luego puso a Adán, y luego puso a Eva dentro de ese lugar hermoso que él había creado. Entonces, mis hermanos, Él les dio la forma. Cuando les habla el Señor, mi hermano, Él le dice que labrara la tierra. O sea, ya le tenía todo Dios ahí. Ahora trabaja, labrara. Eso es labrar, mis hermanos. Y no es que está diciendo ladrar, ¿verdad? Labrar, es porque hay gente que hace, en vez de usar la D, usan la B, y se oye como si fuera labrar, ¿verdad? Alguien que está ladrando. No, no, no. Labrar, que la trabajara, que hiciera lo necesario, que mantuviera para que se diera el fruto, mis hermanos. Entonces, el Señor, cuando hace esto, les dice, sal para afuera. O sea, trabaja al aire libre. Te va a hacer bien, te va a hacer bien el solecito. Prácticamente es lo que podemos nosotros mirar, mi hermano. Entonces, el Señor mismo, mis hermanos, trae a nuestras vidas. También nos da ejemplo de actividad física. Él mismo estuvo, mi hermano, Jesucristo vino a morir en la cruz, pero hermano, él caminaba, él andaba en el sol, él comía, él hacía, pero tratando, mi hermano, de hacer lo mejor durante la mayor parte de su vida. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Se ocupó en el trabajo manual como carpintero y durante su ministerio, mi hermano, caminó por los senderos de Palestina. Él hacía ejercicio, él hacía todo esto. O sea, todo eso es parte de lo que nosotros tenemos que entender. Si usted puede mirar, hay bendición, mi hermano, de la luz solar que el Señor proveyó para nosotros. La luz es esencial para la vida. ¿Qué es lo que hace? Impulsa el proceso, mis hermanos, que produce los elementos nutritivos que alimentan y dan energía a nuestro cuerpo. Libera, mi hermano, el oxígeno que necesitamos para vivir. La luz solar promueve la salud. Y ahorita, mi hermano, pues yo le digo, con el doctor a veces va uno y lo que pasa es que te hallan bajo de vitamina D. Eso es lo que provee el sol. O sea, el Señor es lo que hizo en todo esto. Vamos a hablar cuál es, mi hermano, la bendición del agua. El cuerpo humano está constituido, hermano, en un 75% de agua, pero este fluido vital se pierde constantemente en el aire exhalado. El sudor y los productos de desechos, mi hermano. La práctica debe de beber de 6 a 8 vasos de agua. Miren nada más esto. Agua pura, sin azúcar, sin nada, mi hermano. Ni colorante en enano. Agua pura, mi hermano. Es lo que hemos de hacer. De 6 a 8 vasos. ¿Dónde yo he aprendido estas cosas? A través de la enfermedad que me ha golpeado. A través de los consejos de los doctores también que hablan, mi hermano. Cada día, mi hermano. ¿Por qué? Porque ayuda a mantener la eficiencia y eficiencia, mi hermano, y el bienestar de nuestra vida. Otra importante función del agua, mi hermano. Es su uso en la higiene personal, así como su efecto calmante. No nada más para tomar, mi hermano. También para bañarnos, que nos caigan, mi hermano, a bien de refrigerio, de descanso a nosotros. Eso es algo hermoso. ¿Qué otra cosa podemos ver en la Biblia, mis hermanos? Es lo que nos habla la palabra. Póngase a leer desde Génesis, mi hermano. Todo lo que el Señor pueda hablarle. ¿Cuál es la bendición del aire fresco? Un ambiente de aire impuro en nuestros hogares o fuera de ellos. Hace que la sangre contenga menos oxígeno de lo que se requiere para la función óptima de cada célula. Esto nos hace sentir menos atentos y entorpece nuestros reflejos. Por lo tanto, es importante hacer todo lo posible para obtener diariamente una generosa provisión de aire fresco. ¿Por qué hay tanta enfermedad, mi hermano? ¿Por qué a veces hay tanto? Porque todo esto nosotros lo hemos olvidado. Es parte de lo que Dios hizo. Él sabía lo que nosotros necesitábamos. Por eso creó el sol, creó la luna, creó el aire, creó, mi hermano, viento, como usted le diga, creó el agua, creó todo. El Señor tenía propósito de que nos hiciera un bien a nosotros. Se ayude a sus niños, mis hermanos, que salgan, jueguen. Mi hermano, hay gente que dice, ay, no, que no toquen la tierra, hermano. Venimos hechos de la tierra. A menos que su hijo o su hija, su nieto o su nieta, mi hermano, o quien nosotros a veces tenemos a nuestro cargo, tenga alergia o algo a cosas que hay en la tierra. Pues ya es otra cosa. Pero deberían de nuestros hijos. Y nosotros también, mis hermanos. Cuando vayas, se desea una caminada. Muy románticamente va las parejas. Muy hermoso para la familia compartir juntos, hermanos. De un aire fresco. Un aire, mis hermanos, que podamos ir y podamos recibir su bendición de todo lo que trae a nosotros. Aquí me voy a detener, mis hermanos. Es muy importante. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque es parte de que nosotros entendamos que somos templo del Espíritu Santo. Pero todos estos elementos que el Señor creó para nuestra bendición, también nos hacen falta al cuerpo, mi hermano. A lo mejor usted ha cuidado mucho su vida espiritual. A lo mejor ya ha cuidado usted de su salud. Pero, hermano, aún todo esto, elementos que Dios creó para nuestra bendición. ¿Qué tienen que ver con la conducta cristiana? Muchas veces hasta esto afecta. Porque no podemos ni reaccionar, no podemos ni atender, no podemos. Porque a veces todo esto ha traído tanto encima de nosotros, hermanos, la salud mental, pero por los suelos, por todo lo que hacemos. A mí me encanta cuando me gusta más caminar, mis hermanos, al aire libre que en una máquina. ¿Por qué? Porque siento el aire, porque veo las casas, veo los árboles, y eso me encanta. Y es una bendición. Mis hermanos, deberíamos de prestarle atención a todo esto. Es muy importante. Lo espiritual, el cuidar el alma, pero también el cuerpo. El cuerpo necesita de los elementos que Dios formó. El aire, el agua, el sol, la luna, para que nosotros podamos mantenernos sanos también, mis hermanos. Que el oxígeno corra libremente, que todo esto tenemos que entender. Aquí me voy a quedar, mis hermanos, que creo que no hablo mucho y al último el tiempo ha corrido. Es una bendición, mis hermanos, el poder entender lo que la Biblia a nosotros nos habla. Todo esto lo creó Dios para nuestro bien, para nuestra bendición. Amén. Vamos a hablar, mis hermanos. Y yo espero que esto les sirva. Es necesario hablar de esto. Estamos hablando de la conducta y créame, mi hermano, a veces se nos hace lograr entender por cómo estamos físicamente en nuestro cuerpo. Si el espíritu ya conectó a Dios, el alma ahí está trabajando, dejando que Dios tome las riendas, dejando que Él sea el que nos dirija, apartándonos de la carne, apartándonos del mundo, porque no se va a hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. No, no, se va a hacer lo que Él tenga en planes para mi vida, que es donde el mundo cristiano se ha equivocado hoy en día, mi hermano, haciendo lo que a ellos les gusta, no lo que a Dios les agrada. Y yo le digo, cuál es mi bendición, hablarle de esto, porque esto nos va a ayudar a que se nos haga más fácil, mi hermano, a poder obedecer a Dios. Vamos a quedarnos aquí, mis hermanos, y la próxima semana, si Dios nos concede vida, hablamos de lo que tenemos que seguir hablando. Amén. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote, mi Señor, por todo lo que pensaste por amor a nosotros, Señor. Por todo lo que tenías planeado por amor a nosotros, por haber creado el sol, por haber creado la luna, por haber creado el agua, por haber creado el aire, Señor. Por haber creado todos los elementos que humanamente a nosotros nos hacen falta. Señor, ayúdanos a entender, Señor, abre nuestro entendimiento, porque muchas veces no hemos ni podido servirte como debemos, Señor, porque esa es la pesadez de la glotonería, de lo que no hacemos bien, Señor. Esa es nuestra mente súper cansada, Señor, porque hay veces, Señor, no hemos ni salido a despejar nuestra mente, a tomar ese aire hermoso, Señor, que nos da descanso también, porque Tú lo creaste. Que seas Tú trabajando en nosotros, Señor, que seas Tú obrando de una manera especial en nuestras vidas, para que podamos ser mejores en espíritu, en el alma y en el cuerpo, Señor. Por favor, ayúdanos a poder hablar, Señor, libremente a entender lo que Tú nos estás tratando siempre de decir, Señor, para que mejoremos, Señor. Así como prospere nuestra alma, que así prospere, Señor, todo lo demás que tenemos, tanto en el espíritu como en el cuerpo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Bendice cada vida, bendice cada hogar, Señor. Bendice a todo aquel que está esperando aún estas enseñanzas, mi Señor, para servirte mejor. Que seas Tú dándoles el entendimiento, que seas Tú, Señor, llegando, Señor, hasta los tuétanos a través de Tu Palabra, para que les des descanso, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por este privilegio. Gracias, mi Señor. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esperamos que el día de mañana, miércoles, nos sigan también con las enseñanzas que tenemos, mis hermanos, para jóvenes y para los adultos. Que Dios les bendiga y que tengan un bendecido día.